Hola, hola, espaltanitos y espaltanitas, volvemos a WeebleWooble y hoy sí que cumplo mi palabra y vamos a la espendeca y a gastar un montón de monedas, este día solo es de monedas. Mmm, pero antes, darle un saludo a mi secretaria sexy, Mari-chan, saluda. ¡Oli! ¡Oli, oli, bien, no me has abandonado, bien, vuelves a estar conmigo, bien, yupi! ¡Ve, te lo prometí, ¿no? Ya, yo me pensaba que no íbamos a poder quedar, con esto de que no tengo wifi... Pero bueno, te estoy llamando desde el móvil, si se corta que sepas que es el móvil, me llamas tú, ¿eh? Si se corta me llamas. No me abandones, ¿eh? Vale. No, 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 yo nunca. Nunca, nunca, nunca. A ver, tengo un montón de monedas. ¿Qué color? Eliges qué color quieres que empiece. Mira, tengo turquesa, tengo rosa, tengo verde, tengo azul, tengo morado, tengo naranja, tengo amarillo, tengo roja... Y luego las especiales. Primero las de colores, que son las más pictosas. La turquesa, la turquesa. Venga, pues la turquesa. Voy a darle, ¿eh? Tú cuando quieras me puedes empezar a leer los comentarios de los espaldanitos. Vale. Aventuras del Capitán América dice... Espartino, dale toda la carne que tengas a Gargantúo. Vale, lo haré, pero que sepáis que no se me va a unir, que ese es muy troll. En fin, que me ha... ¡Angigila me ha salido! ¡Angigila, venga! Moneda desperdiciada, bien. Siguiente, vale, venga, que le daré carne. Gracias, gracias, más cosas. Adrián Gutiérrez dice... ¿Alguien me puede decir cómo hacer dos millones de puntos en el reto de puntos? Yo también quiero saber cómo hacer dos millones de puntos. Que me faltan yokais para hacer esos puntos. No tengo alcomasura, ni tengo a nada. Queremos consejos, queremos consejos, consejos para dos millones con equipo random. Ala, otro pectoso ya me ha salido. A ver, Rosana Orensi dice... ¿Cómo paso el nivel de Tim y Diablo con el combo de 20? Pero se lo expliqué en el vídeo anterior. A ver, tienes que juntar un montón de whip-wop, de dos en dos... Y luego explotarlo en menos de tres segundos entre uno y otro. Y explotar un montón. Todos los que veas en la pantalla... Los juntas dos, 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 dos. Y luego los explotas todos, pero ten cuidado que no te maten. Que mira, que los vas juntando... Te pueden pegar una paliza. Pero es fácil, es fácil. Otra sepiente. Alex Lara dice... La moneda de Whispers se consigue cuando tienes 120 y yo cae. Eso no es verdad. Eso no es bueno. La moneda de Whispers, bueno, pero no te dan a Whispers. La mete en la espendeca y te da lo que le da la gana. Pero no te dan a Whispers. Porque lo he mirado hoy y no te lo dan. Yajir González dice... Salúdame. Hola, Yajir. Un saludo para ti. Toma, dime tú. Me han dado a Drac y... Oh, qué bien. Nada más que me dan porquería. Sigue, sigue contándome cosas. A ver. Juan Daniel. Juan Daniel. Te dice que eres el mejor. Oh. ¿Ves? Ese espantano me cae bien. Pues claro que soy el mejor. Pues claro que soy el mejor. Ah. Marichan. Dime. ¿Qué color? Ya me he gastado a las turquesas. ¿Qué color quieres que gaste ahora? Rojo. Vale. Pues a por el rojo. Que tengo dos. Ahí, dale. Vale. A ver si me da más suerte. ¿Qué más me cuentan los espantanitos? A ver. Vamos a ver. Machi mía. Mago negro dice... Esaltino, para desbloquear los tres escenarios ocultos... En el escenario 10, llevar a Chupatinas en tu equipo. En el escenario 20, llevar a Flamilión. Y en el último mapa, tienes que llevar a Gargantúo en tu equipo. ¡Fua! Si no he conseguido a Gargantúo. Si es súper difícil. ¡Fua! Menos mal que hasta el día 22. Vale. Me la apunto. A ver si los desbloqueo. ¡Oh! Me ha salido Sir León. Bien. Así subo el Animaximus. Yeah. Mira. Una moneda decente. Toma. Toma. Bien. Vale. Gracias. Gracias por el consejo. Que me la apunto. A ver si desbloqueo las fases. Más. Espera, Marichan. Que he gastado ya la roja. ¿Ahora qué color? Amarillo. Vale. Que tengo 5. Va. Sergio Paula también quiere que los aludes. Hola, Sergio Paula. Saludado. ¡Vamos, Polita! ¡Eh! Yo hago feliz a la gente. ¿Has visto qué rápido? Sí. A ver. Mari Carmen García te dice que cuál es tu yokai favorito. ¡Ostras! ¡Mi yokai favorito! ¡Jolín! Es que me gusta mucho Yibanean. Es que Yibanean es Yibanean. Es mi inspiración de Muñoncitos Furiosos. Yibanean es Yibanean. ¡Jolín! Y Robonían que mola un montón. Y, jolín. Y Comasán. Ay, es que me gustan todos, en verdad. Pero, a ver. No, me quedo con Yibanean. Me quedo con Yibanean. Es gatito monoso. ¿Cuál es el tuyo, Marichan? Whisper. ¿A ti te gusta Whisper? Es muy troll. Es muy troll. Es que es tan creído que es que ya se me ha metido en el corazón. Es Whisper. A ver. Teresa todo dice. Es Patino, ¿cómo tienes tanta pasta? ¿Tanta pasta? Pero si estaba pelado en ese vídeo. Si no tenía nada. Es que sale, a ver qué sale. Jolín, me está saliendo repetido. El hondívoro este otra vez. Me ha salido ya dos veces. Ay. Namek34 dice. A ver, ¿qué dice? No lo entiendo muy bien. A ver. Dice. Y María, ¿y María en qué momento apareció? Oversuper y María. ¡Hala! ¡Qué pedazo de trío! ¡Guajajajaja! Pues María, a ver, cuéntanos. ¿Cuándo apareciste tú? ¿Con los vídeos del Weaver? No sé, no sé qué pregunta. ¿Cuándo apareciste? Pues no sé, a ver. ¿Cuándo apareciste tú en la vida de los espaltanos? ¿Cuándo te enteraste que estaba yo en Cáceres? ¿Eh? 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 Vale, vale. Yo pensé que decía en plan en los vídeos y eso. Ah, si puede ser, no lo sé. Yo estoy hablando ya de todo. A ver, ¿cuándo apareciste en la vida de los espaltanos? Cuando te enteraste que fui de visita allí por tus tierras. Y luego, con el Platón. Claro. Que para eso... Yo te conocía de hace. Yo te conozco desde hace casi dos años. Hombre, María. Es que yo soy famoso. A ver qué te crees. Pues normal que me conozcas. Soy espaltino gamer. Guajajaja. Y mira, ¿qué color hago ahora? Naranja, rojo, verde... O de rosa. No, rosa. ¿El rojo ya lo acepto, no? Sí, es que es el color igual. Naranja, rosa, verde, azul o morado. Naranja. Pues naranja. Pues, 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 pues eso. Que tú me conoces, pero... Tú ha empezado a salir los vídeos de Platón. Yo me parece a mí. ¿Verdad? Con el Azara. Sí. Claro, claro. Y ya, pues digo, va. Ya que la estoy engañando para Platón, pues lo hagaño para Weaver. ¿Cómo que engañando? Y lo bien que te lo pasas conmigo, ¿eh? Y lo bien que te lo pasas. Y lo bien que te lo pasas tú también conmigo, ¿eh? No voy a decir que no, no voy a decir que no. Yo con una chat y siempre me lo paso bien. Guajaja. A ver. Gorka, el Mike Proaso, dice... Espatino, ¿cuándo se acaba el vídeo que haces con la secretaria? Ah, pues le das al final y se acaba, fin. Así de fácil. Ay. A ver, un momentico. Nada más me están dando porquerías y cosas repes todo el rato. Yo quiero que me den dinero, por lo menos, que sería para algo. Pero no, yo que hay pectoso repes. Y también dice que tiene hambre. ¿Que tiene hambre? Ajá. Qué bien, ¿eh? Gran información. ¿Qué haríamos los espaltanos sin saber eso, eh? Pues ahora que lo hice, yo también tengo hambre. Creo que es la hora de me llenar. Iré por una chocobarrita o algo. Dice, Goku97, dice... Espatino, no entiendo cómo un peluche tiene vida. Ya me asusta. ¿Cómo que no entiendes cómo tengo vida? A ver, chaval. ¿Tú que no has visto la peli de Ted o qué? ¿Eh? A ver. Porque algunos somos tan molones que tenemos que existir porque sí y punto. Jolín, miedo, dice ese. Qué poco sabes de la vida. Hombre, no tengas miedo. Si es muy bonito. ¡Ey, soy adorable! Claro. Hay que creerme. Marichan, a ver, a que tu vida desde que me conoces ha cambiado. A que ahora mola más. ¿Veis, espaltanos? Es que yo tengo que existir. Claro. Ahora mola mucho más. Ah, que sí. Ahí, ahí, ahí. A ver. Nuria Cana dice... Espatino, eres genial y me haces reír un montón. ¡Oh! Gracias, Nuria. Oh, ¿ves? Uno que me aprecia. Muy bien, muy bien. Marichan. Rosa. Verde. Azul o morado. Verde. Verde. Vamos por la verde. Rosa no me gusta. ¡Hala, pobre Rosa! Va a ser la última, entonces. A ver qué nos da esta malida. Tomeu Roy dice... Qué mono es, espaltino. Te doy suerte para que te salgan muchos yokais preces y en lo espendecai tienes que girar la tablet o el móvil al revés. Ya estamos con lo del revés, de verdad. Mira, le he dado la vuelta. En el vídeo no se va a ver porque se va a estar grabando para el mismo lado. Porque está bloqueada la pantalla, me parece. Sí. Pero yo ya le he dado la vuelta. Voy a ver. Prometo que estoy jugando al revés. Tan al revés que no me acuerdo ni a qué moneda le estaba dando. ¿Qué color le estaba dando? Está con el verde. 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 Ay. Me va a salir otra cosa repe. Que lo sé de memoria. Android Games dice... Soy nuevo en el juego. Apenas paso el primer mapa, el de antes del bosque. Y quería pedir algún consejo y ayuda porque ya no sé qué hacer. A ver, ¿qué es nuevo y qué es? Que está en el primer mapa, el de antes del bosque. Que no sabe qué hacer. Pues sí. Y que también hace los niveles con tres estrellas. Pero que no sabes qué hacer por si solo tienes que pasar pantallas. Y tú no te guayas. Pues juegas tranquilamente. Vas consiguiendo yokai. Los vas subiendo de nivel. Y si te atascan en un nivel, pues sube a tu equipo. O utiliza otros yokai que hagan otras cosas. O te curas también. Te coges un yokai que te cure. Y te lo metes en el equipo. Y así cuando te estén pegando mucho, pues te puedes curar un poquito. Y poquito a poco, pues te vas pasando las pantallas. Y el juego es igual todo el rato. Ánimo, ánimo. Que cuando vienes a las pendejas verás tú. Brandon Vargas dice... Espaltino, ¿me podrías saludar en un vídeo, please? Ok, pues te saludo. Brandon... ¿Brandon Vargas? ¿Qué? ¿Cómo ha dicho que se llama? ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Brandon qué es? Ya ves, de ropa interior, ¿dónde no la hay? Yo, yo, yo estoy enfermo ya, no lo sé, estoy enfermo. Pero yo he entendido Brandon Bragas. Ahí. Vargas. ¡Ah! Ve, pues cambia una letra de sitio y tiene bragas. Brandon Vargas, vale, perdona, no me peguen, no me peguen. Pero te saludo. Que, por cierto, he puesto la tabla al revés y solo me ha salido el felizonte. ¡Bee! Basura, la vuelvo a poner al derecho. ¡Bee! ¿Qué será? ¿Qué será? Odio a Whisper. ¡Ah! Sí, si no me está dando porquería. Yo quiero dinero, por lo menos. Prefiero hasta los orbes, los orbes, para subir de nivel a mis yokais. Qué triste. Rodrigo, me toca, dice. A ver. A ver. O Furio a la alcantarilla F. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Azul? ¿Azul? Ah, sí, azul, 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 azul. Azul. Si te lo dije al principio, pero como no me escuchas, no me haces caso. Si te hago caso. Mentira, mentira. A ver. Roxy, Roxy, dice. Espaltilo, ¿cuáles son los mejores yokai para hacer combo y dinero? Y me lo pregunta a mí, a ver. A ver. Para hacer dinero. Es que para hacer dinero, a ver. A ver si no la lío y me dicen. Te has equivocado, la has liado, has mentido. A ver. Se supone que si haces una puntuación muy alta, cuanto más alta es la puntuación, más experiencia y más dinero te dan cuando acabas la fase. Entonces. Si utilizas yokai como el sirleón o como el capicacha que aumenta el ataque. Pues te dan más puntos al finalizar la pantalla y entonces te dan mejores recompensas. Entonces yo lo estoy haciendo así. Con ellos aumentando el ataque y jugando partidas así, repitiendo todo el rato contra los jefes y tal, que dan más. Y ya está. Wow. Santi Revin dice. Eres el mejor, Espantino, pero tienes mucho pelo. No importa, porque eres el mejor y muy bueno jugando. Ah, vale. Soy el mejor, pero tengo mucho pelo. Pero soy el mejor, ¿no? Vale, que no me dé pelo en la vida. Ok. Ok, ok. Me quedaré con mi pelito suavito. Para siempre, para siempre. Así eres suave. ¿A que sí? Y hay chuchable. Me tenéis que acariciar. Yo estoy hecho para que me acaricieis. Tan blandito. Ay, rodeado de chatis, acariciándote la cabecita. Ay, la orejita. Ay. Me lo estoy imaginando y me voy a poner tonto ya por tu culpa. A ver. Violet Zafra dice. ¿Alguien sabe cómo evolucionar a Draghi? Sí. Evoluciona. Hay que subirle de nivel. Ese me parece que... No me acuerdo el nivel, pero en las misiones... En el menú de misiones, creo que lo pone. Porque te dan recompensas por evolucionar a algunos yokais. Y creo que ese era de los que te daban misiones y cosas. Ese está ahí. Ese, subiéndolo de nivel, evoluciona. Vale. José Edu te dice. Espaltino, ¿cómo consigo a Benocto? Benocto, Benocto... Pues yo, pues ya, a mí me ha salido el pendecais. Bueno, a mí me han dicho que el Benocto oscuro está al final del camino del camorrista. Que se puede coger el Benocto oscuro. El otro a mí es la pendecais. ¡Marichan! Que nos quedan las moras y las rosas. Las moras primero. Venga, venga. Moras. A ver... Venga, Weeper, dame algo decente. Venga. Vamos, vamos. Estoy flipando porque no me ha salido todavía ningún escarabajo y ninguna serpiente. Se está esperando a que gaste monedas de dinero de verdad en las pendecais. Patrolearme ahí. Pero no me ha salido todavía ningún escarabajo. Vale. A ver. Néstor Andrés dice. ¿Cuántos años tiene María? Pues... Yo no voy a decir que seguro que es mayor que tú. Seguro, seguro, seguro. Pero a ver, que a la chatina se me pregunta la edad. Hombre, está feo. Está feo eso. Claro, es que si no... Está feo, está feo. Julián dice. ¿Puedo shippear a Espaltino con María? ¡Oh, my God! ¡Claro que puedes! ¡Claro que puedes! ¡Es más, ya tardas! Verá que sí, María. ¡Claro! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no shippen, que no shippen! ¿Y cómo nos llamamos? Espaltiría... Mari... Espaltiría. A ver, a ver, si lo ponemos al revés. Maritino. Oye, Maritino. 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 ¿Qué te parece ese nombre? Maritino. Maritino. ¡Oh! ¿Eh? Nuestro nombre es así. Maritino. Ala, ya tenemos nombre de shippeo. Maritino. Me veo, me veo de risa. Vaya pregunta que nos hacen los espaldaditos. Ay, Dios mío. Me veo. Brian Wananga dice. Espaltino, ¿me recuerdas a Goku de peluche? ¡Por los pelos! Porque Goku se copió de mí, está claro. Espaltino. Ay, Dios mío. Última moneda morada, a ver qué nos da. Vea, otra porquería. Qué asco, eh, qué asco. Shiny Jengar dice. María, no dejas abandonar a Espaltino. Ven, María. Hazle caso, hazle caso. No me puedes abandonar, que además ahora eres mi ship. No me puedes abandonar. No, no. No, 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 no. No, no, no. Lo dicen los espaltanos, no me puedes abandonar. Vamos, bolita. Venga, Whisper. Rafael Salmeri. ¿Qué? Nada, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo estoy cabreado con Whisper, nada más. Rafael Salmeri dice. Salúdame. Os quiero. ¡Ay, que no quiere! Hola, Rafael. Saludos. Y Dani Padilla dice que es tu fan. Pues normal, sí que tengo tantos fans. ¡Ostras, y me ha salido pelo chingán! Que ya lo tengo, pero bueno, por lo menos mola. Pues gracias por ser mi fan. A mí me gusta que todos seáis mis fans. Tengo que dominar el mundo. Todos fans de Espaltino y yo, todos. El imperio espaltano. ¡Claro que sí! Dominando el mundo. Noticia 17 dice. Marichan, y entre corazoncitos, ¿vale? Me pone te amo o te quiero en japonés. ¡Oh! Que ya te ha salido otro fan a ti. ¡Oh! A ver, a ver si me voy a poner celoso, ¿eh? A ver, espantanito. Que Marichan es mía, ¿eh? Le podéis decir que la queréis. Que yo se lo digo todos los días. Pero que sepáis que es mía, ¿eh? No hagas ilusiones. Es mía, mía, mía y solo mía, ¿eh? Ay. Cuántos odios. Ya ves, a ver. Odio a la pendecai. Odio a la pendecai. ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco! Gamer Daron dice. Alguien que me diga cómo desbloquear los escenarios secretos del evento. Sí, lo hemos dicho al principio. La he dicho al principio. La primera naranja era llevando al... Tina, ¿cómo se llama? Si la he dicho al principio. Lo has leído al principio del vídeo. Al cargatina este. Jolín, solo me sale cargatinta del Splatoon. No me acuerdo del nombre. Este que lleva una tinaja de vino, de uvas. ¿Cómo se llama? María, que tú no sabes. Ostres, María, que te he silenciado. Espera, que le doy sin querer al botón del móvil de silenciado. Espera, ya. Habla, ya. Pero tú no sabes cómo deshacerte de mí. Que ha sido sin querer, que no puedo contar estas cosas. Ha sido sin querer. Que, que, ¿cómo se llama? No, no. Es cargatina ese. ¿Cómo se llama? No, que no lo sé, no lo sé. Ah, tú no lo sabes. Pues si tú eres fan de Yogai. No, no, pero no lo sé. No sé cómo se llama. Sé cuál dice, pero no sé cómo se llama. Vale, bueno, da igual. Salido al principio del vídeo que nos han dicho cómo se bloquean los tres. María lo ha leído antes. One moment, María. Dime. Ahora nos quedan las monedas especiales. ¿Qué son? Espera. Moneda alegre. Moneda misterio. Moneda emocionante. Y luego las de estrellas. ¿Qué hago? ¿La alegre? La alegre. Sí, 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 alegre. Alegre, vámonos. Pues eso, que vayan al principio del vídeo y que lo lean, que lo he dicho ahí. Vale. A ver. Furtart dice, Estaltino, para que sea una gargantúa es más recomendable estar en el nivel más alto de dificultad. Ahí si le das la mejor carne es más probable que se te una. Yo estoy ya en ese nivel de dificultad, en el último. Es tan difícil que no consigo ni matarlo. Poco a poco, poco a poco. Hasta el día 22 me da tiempo a practicar. Furtart dice, Espaltino, eres el amor del Weeper Wobber, pero no de la Espendetron. Lo sé, la Espendetron me odia y Whisper también. Qué asco. Me han dado, yo qué sé ya, cuántos repetidos con las monedas. Un montón de repetidos. Vamos, bolita. A ver. Oma San Kawaii dice, Espaltino, no sé creerás lo que me pasó, pero me salió Kyuubi, Awoken y Eterna a la vez. ¿A la vez? Será uno detrás de otro, por lo menos, digo yo. Será así. ¿Por qué la gente tiene tanta suerte y yo no? Muy mal, muy mal. Repartimos un poco de suerte, hombre. Iván XTXD dice, Ostri Over. ¿Por qué se piensan que soy Over? ¡Hala! ¿Pero cómo vas a ser Over si te llama diferente y vive en otro sitio y habla diferente? ¿Cómo vas a ser Over? A ver, espaltanitos. ¿Cómo? Pues si ya dice que no es Over, es Marichan. Que la podéis leer en su Twitter o, yo qué sé, los vídeos de Splatoon o donde sea. Que no es Over. ¡Qué obsesión, qué obsesión! Sergio Gaming dice, Dice, espaltino, ¿eh? Agárrate, ¿eh? Me agarro, me agarro. Si de verdad quieres a María como secretaria, dile que la quieres más que a Camelia. Ostri, María, te quiero más que a Camelia y que al Kyuubi, este ese ese que no me sale y más que a Comasura y que a los demás y que a todos los yogais del mundo mundial. ¡No te me vayas! ¡No te me vayas! ¿Así? ¿Así te gusta? ¿Así? ¿Así te convenzo? Sí. ¡Ay! Ahí hay amor de verdad, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo. A ver. Dice, Bonarotti dice, espaltino, ¿eres un gato, un peluche, un gamer o un peluche con forma de gato gamer? Ah, pero ¿por qué tengo que ser un gato? Más que hicieran los gatos parecerse a mí. Que no soy un gato, ni tampoco soy un perro, ni soy un animal. No soy nada, soy espaltino, es una especie única. Soy único. No soy un animal. Lo tienes... Único en el mundo. Ahí, ahí, ahí. Enséñales, María, enséñales. Eso sí, gamer soy. Claro que soy gamer, hombre, a tope. Au. María, vamos a por las monedas misterios. No, espérate. No, a por las emocionantes primero. Emocionantes que tengo menos, espera. A ver cuánta emoción nos sale de aquí. El destello azul dice, hola, espaltino, ¿me das un consejo para ganar el escenario 70 en 70 segundos? Y si me puedes mandar un saludito, también estaría muy agradecido. A ver, yo te mando el saludo. ¿Cómo te digo que se llama? El destello azul. Jolín. El destello azul. Te faltan los unicornios vomitando arcoiris. Un saludo para ti, Coleri. Y a ver, a la fase... 70 en 70 segundos. Ah, para que le dejan la insomna. Pues ponte lo yo que hay que mal nivel tenga y ya está, es muy fácil. Tú solo pégale, pégale, pégale a saco, a el delirio corriendo y en el delirio le sueltas todos los animación, que así hace más puntos. Y ya está, es muy fácil, pero tienes que tener un equipo de nivel alto, si no te van a dar pam pam en el culete. Paquito Fernández dice, eres un crack espaltino. Oh yeah, claro que sí, Paquito Fernández. ¿Paquito Fernández o Paquito qué? Paquito Fernández. Ya, lo he dicho bien, 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 así me gusta. ¿Ves? Así me gusta tener fans, que me aprecien, que sepan el gamer que soy. Ven, Camino Fernández, anda mirando Fernández, dice, espaltino, ¿me puedes decir cómo farmeas? Pfff, muriéndome del asco. Pues haciendo las fases de los jefes, una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque te dan más puntos. Y también haciéndome las fases de los yokais que quiero conseguir para subir los animación. No hago nada especial, lo prometo, si tuviera un truco para sacarme mil monedas de cada tirada lo contaría, pero no. No. Morirme del asco y repetir las fases 400 veces. Manuel Maidana dice, ya pasé a ti, mi diablo, gracias a ti. ¡Oh! ¡Felicidades! Bien, me alegro, me alegro, que era duro de roger, ¿eh? Se da chungo. María, que empezamos con las monedas misterio. Tengo once. Dale, dale. Le doy, le doy. A ver. Gabriel R. te dice, espaltino, para desbloquear el último nivel secreto, de hora del terror, tienes que ganar con gargantúo el yokai. Se llama joyezno, es rango S. ¿Qué? ¿Que tengo que, que, que? O sea, ya, vale, tengo que coger al gargantúo. ¿Y con gargantúo hago qué? Que tienes que ganar un combate con un yokai, que se llama joyezno. ¿Y es de dónde está? No sé. Pero no se supone que tenía que hacerme el nivel con el gargantúo y ya está. Bueno, luego lo buscaré. Y ya, como con todos los consejos que me han ido dando, yo creo que con eso me falta capturarlo. Cuando lo capturé me desbloqueo la fase naranja. Don Pikachu Pro dice, gargantúo es más fuerte que demoní orco. Oh, claro, por eso me está costando más cogerlo. Con lo que a mí me gusta, demoní orco. Fuá, si es mejor, fuá, me lo pienso poner en el equipo. Me gustan los demonios, son todos graciosos. Brandon Hart dice, hola Spaltino, te extrañé hoy. Ay, qué buena gente. Pues no me eches de menos. Tú ves todos mis vídeos que no has visto, que te hayas pasado, porque he subido varios de Weaver Gobble y de Splatoon. Tú corre y ve mi vídeo, y dame like, y comparte, y todas esas cosas. El último, eh. Vale. ¿Faltino? Vale. El último. Ya no hay más. Vale. Luigi dice que los saludes. Hola, Luigi. Por un saludo. Muy bien, María, muy bien. Te mereces, te mereces, por lo menos, 6 o 7 abracitos de mis muñoncitos. ¿Los quieres o qué? Solo 6 o 7. Jolín, es para que quieras más y me lean más comentarios en los próximos vídeos, que te lo vayas currando un poquillo más si quieres más abrazos. Pero vas a tener que venir a verme. Solo digo eso. Que sí. Que sí. Que sí, que sí. Que sepas que todo este rato no me ha salido nada, decente, salvo el sin león. No me ha salido nada. Nada más que porquería. ¿Sigues jugando con... ¿Al revés? No. Que se había parado. Vale, ya. Sigue, sigue grabando, vamos. Uh, uh, uh. Bueno, ¿qué se siente? Esa es mi secretaria. A ver. Cuéntame. Es una experiencia muy bonita. Oh. Tan bonita que quieres repetir. ¿Qué? Es que tú eres el mejor jefe, hombre. ¿A que sí? De todo. Sí. Claro, sí lo sé, sí lo sé. Eres un amor. Ve, luego Ober se queja. Luego dice que yo no soy su jefe. ¿Cómo que no? Aquí mando yo, hombre. Luego Ober se queja. Ober no sabe apreciarme. Tú sí. Yo sí, que sí. Tú sí. Ay. Jolín, no se acaban las monedas nunca en la vida. Me quedan tres de misterio. Tres. A ver, venga, pues mientras que gastamos monedas. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame cosas de yokai. ¿Tú has visto los dibujos? La primera temporada, cuando la echaron en Boeing, la empecé a ver. ¿Y te gustaba? ¿No te gustaba o qué? Sí, pero... ¿Cómo que pfff? Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo repetían mucho. Entonces me acabé cansando. Es que hay que verlas por internet, Marichan. Hay que verlas por internet, todos los capítulos. Sí, las busqué, pero no... Como no las encontré, pues dije. Pues muy mal, muy mal buscaste, muy mal buscaste. ¿Y qué te parece el yokai watch 3? ¿Qué tiene que ser de algún día? Yo tengo ganas de probarlo. Porque con el cambio ese de los combates y todo, a ver qué tal. ¿Y los nuevos yokai y todo? También. Espero que los combates no sean un lío, porque vamos, estar acostumbrados con las rueditas... Ah, no. Seguro que son fáciles. A ver, entramos en las monedas de una estrella y cinco estrellas. Primero las más pectosas, las de una estrella. A ver qué no sale. ¿Y tú has jugado a los Buster? ¿O los has visto? ¿A qué? El yokai watch Buster. ¿Eso que son como los cazafantasmas? No, mira, serpiente. Ella ya echaba de menos. ¿No has jugado a los Buster? Si hay un minijuego que está en el 2. Muy mal, muy mal. Yo tengo que ir a las clases de yokai. ¡Ah! Espera, eso es lo de... No, no, creo que no he jugado. ¿Y no has probado el minijuego tampoco, ni nada? Realmente, al yokai watch 2, 2 no le... No he jugado mucho, eh. Habré jugado como unas 15 horas, quizás. ¡Hala! Bueno, más que yo. Yo lo reconozco. He jugado más que yo. A mí me gusta yokai, pero es que... Luego no tengo tiempo de jugar. Y encima con el Weeble-Wover, pero todavía. Y nada más que me sale porquería en las pendejas. ¡Ay, qué asco, eh! ¡Qué asco! ¡Qué sufrimiento! No te ha salido todavía ninguno bueno. Nada, el sin león ese, una vez y ya está. Me podría haber salido más. Pero bueno. ¡Ay, qué sufrimiento de juego! ¿Y qué más? ¿De qué te gusta más, yokai o Pokémon? ¡Vamos, polita! A ver, no es que sea fan, 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 en plan... ¡Oh! Pero llevo muchísimo más tiempo con Pokémon desde que era súper pequeña. Pero porque Pokémon tiene más tiempo y tiene más años. Claro, empecé con el Pokémon Diamante, ¿de acuerdo? En la de ese. Y ese juego es el que más vicio le he echado. ¿Y cuál es tu Pokémon favorito? Pues el Pokémon Diamante y el Sol y Lunar también me gustan. Me gustan mucho. Ese de juego. ¿Y de personaje, de Pokémon, de muñeco, de bicho? Y Plup. Y Lucario también. ¿Piplo y Lucario? ¿Por qué? ¿Porque son azules? Sí, no... También. También porque son azules. Pero no sé. Me parecen muy monos. ¿Y qué te parece Pikachu? No está mal. Pero lo veo muy sobrevalorado. ¡Ay! Pero que Pikachu. Ameguillito. Y una ratita pequeñita. Es Pikachu. A ver. Mola. Mola, mola. A ver. ¿Y qué más cosas te gustan a ti? ¿Tú a qué juegas? ¿Tos los días? Pues... No sé. ¿No sabes a qué juegas todos los días? ¿Te voy a dar una paliza? Sinceramente, ahora mismo estoy solo viciada a Splatoon. ¡Bien! El mejor juego del mundo mundial. ¡Bien! Eso sí, nos falta jugar juntos. ¿Eh? Nos falta jugar juntos. Que entre que tú no tienes wifi y cuando tú tienes yo no tengo, muy mal. Es verdad. Muy mal. Es que lo que digo yo es que mal no... Sí, hombre. Encima yo... A ver. María. Me quedan las últimas monedas. Ya se acaba. ¡Bien! Monedas de cinco estrellas. Tengo nueve. Se supone que estas son las buenas. Veremos a ver qué me da. Se supone. Se supone. Y a ver, María. Otra pregunta. Uy, espera. Que Wispel se ha emocionado. Espera. Uy, 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 uy. A ver. Se ha emocionado para darme otra serpiente. Si es que es un troll. ¡Es un troll! ¿En serio? Te ha tocado una serpiente. Sí. Con la moneda de cinco estrellas. Ja. A ver. Otra moneda de cinco estrellas. Porque yo te iba a preguntar. ¿Cómo me conociste? ¿Cómo me conociste en mis vídeos? A ver. Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo te enamoraste de mí? A ver. Cuéntame eso. Va. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Amor a primera vista seguro. Venga, cuéntame. Salseo, salseo. ¡Ostri, mala o eterna! Espera. ¡Mala o eterna! Sí por emocionarme. Su uso animal, Timon, tía. A ver. Cuenta, cuenta. Hace como dos años. Estaba yo. Estaba, me acuerdo que estaba con un primo. En la biblioteca. Y no sé qué estaba. Estábamos hablando de algo. Y dice. Ay, pues tú conoces a mi canal. De Stalfino, no sé qué. Y yo no, no lo conozco. Y nada, pues me habló un poco. Del tipo de vídeo que subí así y tal. Nada, me enganché. Oh. ¿Por si fue hace dos años? ¿Y cuando yo nací al principio o qué? Porque yo tengo dos años. Dos años más o menos. Quizá un poquito menos. Pero sí, a dos, más o menos dos años. Porque era verano. Pues eso. Oh, ¿y cuando nací yo? Entonces más o menos. Ay. Y ya me quería. ¿Verdad que sí desde el principio? Decías. Ay, qué gracioso es. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me parecía súper mono. Y me lo sigues pareciendo, claro. Ay. Y... Colín, ¿y por qué te gasté dos años en hablarme? Vaya fan. No, porque mira. Twitter no lo utilizaba. Lo tenía abandonado. Y... Y no sé, no sé, no... Luego ya cuando volví a Twitter, mi época tuitera, pues ya empecé a seguir así a la gente. Ay, pues voy a ver si Fatima tiene Twitter y tal. Y ahí ya ha puesto ese sí. Ay. Y ya me hablaste tú. Claro. Ahora nos falta vernos y ya está. Oh, me ha dado a sacoco. Bueno, subo a ni máximo. Venga. Ay, qué suplicio. ¿No me puedes dar uno que no tenga? Colín. Bueno, entonces me vas a querer para siempre y para toda la vida, ¿verdad? Claro. Ay. Ay. Que no confías en mí. No confías en mí. Colín. Es que... Me gusta que me lo digáis. Sí que confío, pero me gusta que me lo digáis. Sí. Te voy a querer para siempre. Ay. Me voy a emocionar y dos. Dos monedas quedan. Dos monedas. Venga, va. Cruza el moñoncito. Que me salga algo que no tenga, porfa. Que me salga el lavadínco. El lavadínco. Que no lo tengo. Y así se acaba con basura. O algo. Ve. Ojo si acaso al revés. Tíralo por sacando. Vale. Mira, me ha salido timidia. Pablo. Qué asco. Sí que lo tengo a todos. Venga. Le voy a dar la vuelta para la última. No lo vaya a ver, pero confía en mí que está del revés. Espera. Claro. Y del revés no me entero. Espera. Aquí. Última moneda de cinco estrellas. ¿Qué porquería me dará? Tararí, tararí, tarará. Cargando. A ver, a ver, a ver. Ay, que no puedo girarlo así. A ver. Ve. Me va a dar... Escarabajo. Vamos a terminar el vídeo con escarabajo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué asco, eh. Qué asco. Ay, qué asco. Pero asco, 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 eh. Mira, sabes que te digo que voy a tirar tres mil. Una de tres mil. Va, que tengo moned. Una, una solo. Por quitarme el monillo. Serpiente y escarabajo no, por favor. Serpiente y escarabajo no. Serpiente y escarabajo no. Please, please. No, me pone cara de rancio ya. Fuerte. ¡Mala la serpiente! Pero ¿por qué? Si te he dicho que no. Qué asco. Mira, ya no tiro más. ¡Ah, qué asco de juego! Por cinco. Y hasta aquí el vídeo de monedas. Ya me he quedado pelado y casi sin nada. Me he quedado sin nada. ¡Sin nada y no me han dado nada! En fin, espaltanitos. Pues en el siguiente vídeo que María me pueda hacer de secretaria... De secretaria y yo pueda enchufar y no tenga problemas con internet... ¿Qué haremos? María, ¿qué hago en el siguiente vídeo? No sé. Ah, ah, ah. ¿Qué es lo que quiero? Vale, en el siguiente vídeo desbloqueamos las fases amarillas. Por lo menos las anteriores. Porque esta es la fase 3 de la Ultra. Y está muy difícil y no he podido con el bicho. Pero bueno. En el siguiente vídeo las fases naranjas. He dicho. Pues ala. Pues hasta luego, espaltanitos. Despídete, María. Adiós. Hasta luego. Otri, 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 espaltanos. ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeo. Pues porque es la dilución. Pero el canal es verdad mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal. Pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero. Porque seguro que os molan. Y ya. Wajaja. Wajaja.